Y mi paz en el amor, por Jesús y misericordia, que sana siempre, amén, que sana siempre, amén, que sana siempre, amén. Y mi paz en el amor, por Jesús y misericordia, y mi paz en el amor, por Jesús y misericordia, y mi paz en el amor, por Jesús y misericordia, que sana siempre, amén, que sana siempre, amén.